Música A cuatro baquetas, Lucas. Empezar, el final, con lo malo y con lo tan mal. Te fallé a intentar quererte más y ahora no estás. Y si te hice pensar que debiste cambiar, lo ha sveglio de mi mar, se me fuiste con tu heredita. Recordarte a este mismo que pensare en ti. Recordarte a este mismo que pensare en ti. La puerta atrás, sé que no ha sido el lugar que llamamos hogar. Este es el último adiós que lo pido mi corazón. Recordarte a este mismo que pensare en ti. 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 ¡Ey! Recuerda mi... Recuerda mi... Recuerda mi..., Recuerda mi... Recuerda mi.... Recuerda mi... Recuerda si pelele, ¡Woohoo! ¡Ale son la ola! ¡Nunca Ordena!